el punto crítico presenta rodando por la vida con carlos trejo un programa de bikers para bikers con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs vampiros iscali y nueva era rodando por la vida con carlos trejo bueno pues ya saben aquí presentando a los titulares de este programa rodando por la vida empezamos de mi derecha a la izquierda a ver vaquerita un gusto compartir con todos ustedes gracias mucha información hoy el vampiro el drácula de guautitlán un placer más estar aquí con ustedes y aquí para seguir adelante hoy hay un chino de información si este fin de semana estuvo de locos mi compadre chingao señores un gusto como cada semana compartir la información con ustedes y estar en el gusto del público hasta me excitaste una nueva conductora que es para mí un honor presentarla jade hola 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 compañero muchas gracias por la invitación estamos también y este uno de los mejores bikers una de las personas que ruedan enormemente uno de los que de veras sabe mucho desgraciadamente no vino al centro del bar vino en sustitución de ese biker oye este que que rodadas ¿cómo pasó este fin de semana? ¿cómo estuvieron? bueno en realidad yo este fin de semana no robé más que a morelos y fue solitario me fui yo a dar una vuelta por allá a ver algo personal pero este pues estuvo la rodada de la indian hacia toluca parece que estuvo muy buena ajá si si le mandamos un saludo a Gustavo Paez y le deseamos que le vaya mucho éxito con su agencia está saliendo muy bien y aproveché para ver una película que se la recomiendo de verdad a todos ustedes Emanuel II que se llama El amo del viento y habla precisamente de una Indian Scout 1920 que actualmente tiene el récord mundial de velocidad esa moto en 1969 a través de las modificaciones que le hizo su propietario rompió el récord de velocidad y lo rompió a 75 años con 75 años de edad con angina de pecho con un infarto con arterios perroses pero saben que todos tenemos un prototipo creo que erróneo de lo que es ser un biker todos queremos copiar a los hijos de la anarquía y cosas que realmente no son el mundo biker esa película esa película habla sobre habla sobre la esencia de lo que es un biker como ama su moto la forma en que vive la hermandad que crea incluso con otros grupos y demás contrario a todo lo que estamos viendo con todas las tonterías que creo que realmente nos están haciendo daño véanla por favor se llama Los Amos del Viento El amo del viento El amo del viento está chingón entonces esa ¿no? oye ¿qué otras rodadas? suena interesante ¿qué otras rodadas sumo? el aniversario de ese co se llama el home dog estuvo bien fue un aniversario casi casi lo hicieron privado es puro empresario que trae puro biker de hecho Isra el presidente de ellos suena con nosotros y está agregado un saludo ahorita terminando el aniversario se fue a Cancún ahorita está en Cancún oye pues que bueno entonces vamos bien la gente que nos está viendo también a través de Facebook les recuerdo que este martes este martes a las 5 de la tarde este hay la inauguración de otra tienda Honda y este ofrecen muy buenos descuentos ofrecen muy buenas cosas va a estar ahí en Azcapotzalco Azcapotzalco en Azcapotzalco donde está el mesón taurino creo que se llama y este a partir de las 5 de la tarde para que pues la gente vaya fíjate que una de las cosas que me gustó de esta tienda por eso lo estoy mencionando es que compras tu moto compras tu casco o simplemente llegas y sabes que no sé manejar me gusta el ambiente y te están enseñando cursos de primeros auxilios y de manejo gratis fíjate que chingonería esa parte yo creo que es aparte aparte cuando trae un producto muy interesante ya lo había comentado aquí la otra ocasión trae la la Honda Africa que viene a competir con las grandes doble propósitos como la KTM las Venture yo sé ¿cuál es? es 1200 me parece pero aparte lo único que yo no le voy bueno a mí en lo personal no me gusta mucho es traer dos tipos de caja una caja normal de moto y una semi-automática que creo que va a ser como que complicada para aquí para manejarse en México pero fíjate me refiero al entusiasmo que pone la marca de decirle a la gente hoy sabes que onda vamos a darles cursos de manejo vamos a darles cursos de primeros auxilios y yo creo que esa parte esa parte se le aplaude a la gente de que están motivando a evitar accidentes que hubo un accidente gravísimo que platicaremos de ese accidente en un ratito más ahí en Cuernavaca en México Cuernavaca dos motociclistas se accidentaron que otros eventos que otros eventos hubo fue la misma inauguración de la India en el que acabas de hablar yo iba para Toluca Polaris también fue la inauguración de Polaris yo iba para Toluca yo iba para Toluca fui a un evento allá este a San Mateo Tenco y si me encontré pero una cantidad de motos preciosas iban rodando para allá para la India que bonitas motos la verdad muy muy buenas motos muy este vamos usted se ve que hay una tecnología ahí lo habíamos contado en el programa pasado realmente India ha enfrentado problemas financieros muy fuertes en los últimos 30, 40 años ahorita parece ser que se está estabilizando bastante bien este están poniendo mucha calidad en sus motos y como ven los precios a comparación no están bien los precios la más pequeña que tiene una 650 estaba en 165 muy bonita la moto si oye pero aparte hay una cosa si han estado trabajando como que han tratado de conservar el estilo clásico de la moto americana la moto Indian y la Harley pues ese estilo pero aparte le han implementado bastantes cosas la Indian no está vibrando es una moto que no se calienta viene ya enfriada por radiador tiene muy buen torque y se manejan muy bonito tuve la oportunidad de manejar un scout allá en Monterrey y digo no le pide nada a una a un 883 Harley ni mucho menos es más creo que se la lleva si fíjate que me puso a dudar me puso a dudar el manejo se ve muy bien la moto se ve muy elegante se ve muy estética y están bien y es mucho más económica que la Harley en serio si como que si estás pagando más o sea como que es un pago más justo lo que estás haciendo por tu dinero de alguna manera no hay tanta la influencia de la marca para incrementar un costo como en el caso de Harley o sea si a mi si me puso a pensar cambiar Harley por Indian yo creo que ahí si es el diseño y el gusto porque podríamos decir que es un estilo muy clásico y muy elegante hay gente que o sea como que son motos que no se prestarían mucho a hacer lo que luego les llegamos a hacer de cortarles salpicaderas y hacerles algunas modificaciones para personalizarlas es una moto que va más enfocada a un estilo muy clásico es como en términos de datos es como un cadena o sea es un algo que es muy sobrio que es muy bonito que es muy clásico que tiene mucha tecnología han cuidado muchos detalles en la piel en los adornos los acabados todo está muy bien muy extinto y sabes que además de todo hay algo bien importante en el caso de la Indian contra la Harley la Harley compra la básica y cada pinche accesorio te cuesta un ojo de la cara y la Indian como es ya su línea ya clásica ya trae sus alforjas con sus barbas ya o sea viene equipada de inicio y eso es algo más es que Harley siempre se ha caracterizado por eso cuando tienes una Harley y viste el enganche sigue la ropita Harley los accesorios los eventos los calzones cuando se habla cuando se habla de un estilo de vida también se habla en ese sentido o sea buscas utilizar accesorios de la marca y cosas de ese tipo en el caso en el caso de Indian su boutique o las boutiques que yo he visto en las tiendas no son tan amplias pero tienen lo básico o sea las playeras las gorras las bandanas algunos accesorios mínimos para las Indian pero no siento yo que es una moto que se personalice tanto como puede ser una Harley la de hecho playeras gorras todo es mucho más económico de Indian una gorra en Harley está en alrededor de 700 800 pesos en India es de 400 a 500 mira Harley ya trae su gorra esta no es esta me la regalaron ahí en Tecoluta pero pues ah tú estuviste en Tecoluta también estuvo muy bueno ese evento también lo recomiendo está muy muy bueno borracha que quieres que venga la alegría que venga la alegría oye pues y que aparte de eso tuvimos otros eventos son todos los que hubo estuvo muy tranquilo el fin de semana de hecho hubo uno muy pequeño pero yo creo que vale la pena comentarlo es el estilo de la ayuda para Claudia para banderas se derrapó esta chica fue la chica que se derrapó la semana pasada la internaron hicieron por ahí un evento no fue mucha banda vimos que fue poca banda pero se cooperó si fíjate que yo quiero tocar ese punto tocaselo porque a través de a través de a través de a través de la del watch que tenemos de lo que es los presidentes mi esposa está en un grupo de bikers de mujeres y le llegó un mensaje precisamente que estaban pidiendo el apoyo para esta niña porque la estaban trasladando a mi se me hizo no sabíamos que el accidente ya había ocurrido antes pero se me hizo fácil poner el anuncio ahí en ese en ese watch y quiero de ver a reconocer el trabajo de Zach compañero de los así es él se movió desde atrás de Indios Verdes al hospital para ver que se ofrecía esta muchacha estaba sola con su mamá su mamá no había ni siquiera comido llegó se presentó los apoyó plenamente posteriormente ya empezaron a llegar del motoclub de su hijo o su hermano no sé que era de su hermano y este y y él después de eso los llevó adelante de cabeza de Juárez o sea realmente hay gente muy valiosa hay gente que vale la pena de veras que yo le mando un abrazo a Zach y reconozco lo que hizo sinceramente y ojalá y haya más bikers como ellos mira te voy a decir una cosa yo creo que una de las cosas que ya se está logrando ahorita es la unión de todos los presidentes de motoclubs que que no son conflictivos que no son los trésticos enfermitos que tratan de sentirse Juan Camarén y nada sino realmente tienen una mentalidad de ayudar de apoyar de que están al pendiente si no es acá es acá yo creo que esto está valiendo la pena de hecho a través de rodando por la vida les informo que ya se mandaron a hacer los logos de los presidentes unidos y de su gente y de su gente para que cada quien va a tener su política cada quien va a poderse pues tener su forma de manejar a su grupo lo que si va a ser un hecho es que cuando llegue a haber un problema o una situación difícil ya podamos estar todos los presidentes unidos para poder solucionar este tipo de broncas o de situaciones ahora si hay que tomar en cuenta algo con todo respeto y a lo mejor aquí difiere un poco pero pero si tú te vas a subir una moto una pues tienes que saber manejar una moto claro o sea de entrada muy poca gente sabe que una moto se maneja a la defensiva o sea siempre tienes que ir a la defensiva esperando a ver en que momento te sale el clásico pendejo y te da un chingadazo o sea esas son cosas que no podemos evitar pero si aumentar las precauciones para hacerlo ahora ahorita y actualmente por ejemplo en los bancos puedes tú contratar tu seguro de gastos o de hospitales o X cosa que pagas creo yo estoy pagando creo que 100 pesos al mes y tienes un seguro de vida tienes un seguro de gastos médicos o como decía el Benjami en el de buitres aunque sea sácate el seguro popular porque si te sirve para un desmadre de esos pero protégete con algo porque así porque muchas veces muchas veces llegas vas sufres el accidente por cuestión de una X persona y al rato puta llora que hacemos claro que vamos a estar ahí claro que vamos a apoyar si pero hay una cosa por ejemplo aquí en el caso de esta chica que se accidentó ella tenía estaba protegida creo que por el seguro social si claro el problema está en que en el seguro social insistían en hacerle la amputación de la pierna son hijos de su puta madre entonces el médico que estaba que la estaba atendiendo habló con la familia digo eso ya nos enteramos después no teníamos mucha información este el médico que la estaba atendiendo le dijo que si la movían a este otro hospital él ahí la podía operar ¿no? entonces ¿qué es lo que sucede? o sea todos pensamos que un seguro nos cubre todo y la verdad es que no hay seguros de responsabilidad civil hay seguros de muchos tipos ¿no? ¿sabes qué? te voy a encargar que se traigan a alguien que no que venda seguros no queremos unos pinche grateros como ese cabrón que se cargó la vida social pinche güey pero sí que nos explique un poco de los seguros cómo funcionan es más si alguien está vendiendo seguros o sabe algo sobre seguros contácteme ahí está mi teléfono en el face está público mi teléfono seguro lo encuentran es importante conocer todo eso o sea nosotros ya lo vivimos con un seguro de cobertura amplia caro tuvimos un accidente en Arkansas y el seguro dijo trasladen la moto a la frontera y ahí nos hacemos cargo los gastos que hagan en Estados Unidos nosotros cubrimos hasta cierta cantidad de dólares entonces sí hay muchas cosas que es importante que conozcamos sobre los seguros que contratamos ¿sabes qué? sobre todo cómo actuar cuando ya llega a haber un percance eso es algo bien importante porque por ejemplo nosotros cuando tuvimos ese percance en Estados Unidos no sabíamos y ahí fue la orientación del policía este porque ahí cuando cuando se dio el accidente llegó la policía del condado la policía estatal y la policía entonces llegan y ellos levantaron y aquí llegan y lo primero que te dicen y ella se lo cargó la chingada sí pero sí tenemos que tener cuidado en varias cosas uno llega llegó en ese caso la policía a preguntar qué había sucedido a llenar un reporte y ese reporte nos dijo con este es con el que tienen ustedes que hacer una reclamación al seguro ahora aquí en México ahorita me sigues diciendo vámonos un corte y regresamos rodando por la vida transmitiendo en vivo por Facebook y el programa sale los días miércoles nueve de la noche por el punto crítico regresamos sigue escuchando rodando por la vida un programa de bikers para bikers sigue la señal de el punto crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en tuning radio como el punto crítico o a través de nuestro sitio web www.el.critico.com el punto crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía el punto crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com el punto crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal el punto crítico twitter arroba el punto crítico continuamos en rodando por la vida un programa de bikers para bikers regresamos regresamos rodando por la vida estamos hablando de lo que sucede de los seguros y las cosas que tenemos que tener cuidado otra cosa cuando nosotros en un accidente si nos preguntan normalmente a qué velocidad venimos si nosotros referimos una velocidad arriba de la señalada si se eximen de responsabilidad ese es otro punto tuvimos en alguna ocasión también un accidente en el puente cosole acá que rumbo a villahermosa porque estaba toda la caseta llena de grava estaban reparando no entonces llegamos nos frenamos en la grava estábamos parados y demás y estaba un trailer adelante si de repente a la hora de arrancar una de las motos por el sistema de ABS no se alcanzó a frenar y empezó a brincar a brincar y se enganchó con la H de atrás del trailer y arrastró la moto ahí hicimos la reclamación al seguro siendo en su caseta y siendo que no tenían las condiciones adecuadas de seguridad en la carretera que era un problema de ellos y demás y ellos se eximieron de responsabilidad diciendo que era falta de pericia safari falta de pericia del conductor porque ellos se alegaron ahí que debía de saber el conductor si que debía de desactivar los frenos sabes en el caso de la gali no lo puedes desactivar no pero ellos se basaron en un dictamen técnico con otro tipo de marcas donde si se pueden desactivar los frenos sabes entonces siempre hay que tener mucho cuidado con lo que se dice que venga el abogado te voy a explicar apoyando lo que tu dices esa es una duda que me gustaría checarla con con el abogado yo voy en mi moto sufre un percance en la caseta por ejemplo ya ves que normalmente hay mucho aceite a la hora de que voy a frenarme me derrapo caigo y en ese momento todavía no pagué mi caseta cuando el pendejo ese dice pues sabes que yo no nosotros no somos responsables porque no pagaste la caseta eso ya no pasó íbamos así como que entrando a la caseta nos faltaban dos motos y de repente había un buen de aceite y chin nos derrapamos pero llegamos lo más crédito que se pudo pero se le fue el pie y chin de lado entonces pues ya nos levanta nos ayuda a levantarnos de atrás y así y de repente dice a la otra de atrás oye que onda dice pues están bien y así no dice pues si están bien dice nada más se lastima un poco el brazo y la fregada y de repente sale el de la casa y te le dice oye pues ya paren se quiten los de ahí pero así es súper mala onda le digo oye aguanta estás viendo que tuvimos un accidente y tú todavía vienes y nos mueves de aquí que te pasa ay pues ya muévanse es que mira esa es una de las cosas o sea estoy de acuerdo que está el seguro yo voy a platicar con el seguro si no 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 bueno aquí en este caso es que en este caso es diferente porque porque nosotros ya veníamos protegidos de la otra caseta si el problema es o sea cuando pasa eso es cuando vas tú a entrar en ese régimen de seguro si que vas entrando si ya traía yo la caseta anterior entonces vienes protegido por el por el ticket de la caseta anterior si pero una cosa ahora aquí hay un punto esa vez que les comento yo del accidente no le digas así a chavos ahí en 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 el el como se llama nosotros no movimos la moto como una forma de hacer presión y además hasta acá pedir que llegara la el ajustador porque obviamente tiene que hacer una dictaminación en un momento dado después pueden abrir otra caseta si ok mi pregunta hacia ti es yo voy sucede lo dejade pum el madrazo llega un pendejo que quita tu chingadera que no se que yo si puedo agarrar y decirle vas chingas a tu madre hasta que no traigas a la aseguradora y la aseguradora que determine o sea una cosa es muy independiente el criterio de ese pendejo y otra cosa muy independiente es lo que está pasando en la caseta o sea son dos cosas que mucha gente piensa que lo revuelve y piensa que es hijo de puta no pero es que además hay una situación ellos tienen que reportar si hay una condición insegura en la caseta al inicio de su turno que es lo que sucede cuando hay aceite hay una condición insegura entonces en realidad una situación de esas si les afecta porque ellos no la están reportando a tiempo si es una omisión a esa persona exactamente entonces no le preces un nombre es una persona ahora miren independientemente de todo y demás muchas veces también la policía federal puede ser un buen apoyo si el que tome conocimiento la policía federal de un accidente cuando sabemos que estamos bien que íbamos en orden que hubo este corte de circulación y nos pegaron cuando cuando las situaciones son a favor de nosotros es importante que la policía federal intervenga no porque eso le da peso a la demanda ante el seguro eso permite que no se nos vaya a ir la persona que nos causó el accidente y responsabilizar a las personas pero la aseguradora siempre busca como no pagarte si por eso había un bache ya habían caído varios carros que estaban llamando al seguro porque tenían ponchadura o torcedura de rim íbamos varias motos yo fui el que caí y me barrí en una de pista llegó la aseguradora llegó la aseguradora decía que estaba ebrio me llevaron al ministerio público vieron no estaba con esa cara con esa cara es una experiencia los gastos eran 60 mil con lo de la moto de estos médicos se me dio abogado y la aseguradora el abogado del seguro estaba que nada me daba 30 quería darme la mitad y duramos que hace un año con el seguro ojo si tú vas tomado y tienes un percance el abogado no pues ya no iba y aquí también el abogado del seguro hay varias cosas si uno está tomado si va uno a exceso de velocidad si no traes el equipo también de protección adecuado si o sea hay una serie de factores que obviamente van a buscar las aseguradoras para no pagar y aún cuando todo está a favor del asegurado de todos modos ellos pueden este aludir cosas como falta de pericia muchas cosas si o sea muchas cosas que en realidad estamos muy desprotegidos por eso les digo yo o lo hemos comentado tú lo decías atinadamente en un principio es todo lo que puede pasar en una moto pasa y hay que manejar de manera defensiva ah ese es un hecho no y mira a mi me gustaría tomar este tema en un sentido porque yo sé que lo va a tomar el abogado cuando lo traiga si si es importante qué pasa cuando nos roban la moto y vamos a un ministerio público es algo bien importante si nosotros cuando el ministerio público nos entrevista o levanta nuestra declaración decimos no es que me apuntaba con una pistola saqué las llaves y se las di ah si eso ya no es robo eso ya no es robo eso es abuso de confianza tenemos que decir no me quio la mano y me arrancó de la bolsa las llaves porque si no no te responden los seguros es algo bien importante para toda la banda yo creo que es importante si yo creo yo creo que sería un tema interesante para todo un programa definitivo el que pudiera prepararnos no solo venir aquí porque quiero aclarar algo que también es interesante y hay que comentarlo porque yo he oído comentarios de gente con la que he platicado en la semana donde ya esta semana no se quejan tanto de carlos trejo pero pero saben que es que dice la gente es que es que ustedes no llevan como un guion no llevan yo quiero aclarar yo quiero aclarar que lo creo yo lo fresco lo dinámico de este programa es que es prácticamente una charla como charlamos los motociclistas entonces para la gente que no es motociclista pues si le puede le puede resultar difícil el estar escuchando las peladeses de trejo las agresiones pero esto es así la gente que de veras con todo respeto que dice que porque no llevamos un guion pues les vale madre porque no se nos da poca gana les vale madre así somos pero bueno ese día ese día que tengamos aquí al experto al experto que nos vaya a hablar de seguro si es importante o si sería importante no sé si lo vamos a coordinar a lo mejor que le digamos que nos traiga ya algo preparado para nosotros irle dando seguimiento y a lo mejor no cortarle tiempo a su intervención que puede ser bien valiosa claro muy valiosa y entonces fíjense aparte yo sugiero una cosa a ver que les parece el miércoles sale el programa tienen este ahí todavía un ítero de tiempo para que nos manden sus dudas ¿no? exacto ¿sí? sí eso yo creo que sería muy importante dudas dudas aparte te digo lo que la comisión es que nos traigan un esquema que tenga el abogado que nos digan exactamente cómo proceden ciertas cosas por ejemplo ese detalle ¿de qué cuidarnos? ¿sí? sí sí miren es muy fácil llegamos a una delegación primero hay que sobornar al médico legista una lana para que cambie el dictamen técnico la segunda ponte de acuerdo con el mp para que la declaración salga como tú quieres y con policía judicial en el expediente ¿y sales bien? sí un promedio es la receta secreta un promedio el seguro te paga todo lo que pero gastaste un promedio de 20 mil pesos de lo que dice Manzana no depende depende no depende más bajitas pero yo mira una de las cosas que yo siempre he dicho y comento graben graben siempre cualquier percance lo que esté sucediendo grabenlo no hay ninguna ley que prohíba que puedan sacar sus celulares y puedan estar grabando cualquier percance déjame decirte una cosa bueno en ese tipo de cosas no pero ya cuando entras a un ministerio público ya te quitan los celulares ¿no? no no tienen por qué quitarme los celulares no 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 llegas tú con tu familiar que está detenido quieres grabar cualquier cosa y te dicen que no está pendiente una cosa una cosa es el criterio de un pendejo y que tú le creas y otra cosa es la ley eso dice en las puertas bueno es que me ha tocado estar por ahí es obvio que es es obvio que es algo que les puede incomodar la verdad yo no estoy seguro de que si lo puedan prohibir o no ¿por qué? porque sería en un momento dado también como cuartar tu libre expresión o tu libertad todo aquí en la manzana de Roma en Tlandepandla está es que ya soy cliente asidua de ahí por el primo de un amigo entonces ahí está grandote a partir de este momento apague su celular tiene prohibido grabar ahí estaría muy chingón llega tómale una foto nos la manda a ese programa porque nosotros sí tenemos forma de hacerle llegar todo este tipo de material a las televisoras que esa es la ventaja esa es la ventaja de rodando por la vida realmente nosotros sí tenemos la idea de hacerle llegar todo este material a voy a decir las cosas bien para que en otros programas que no se lavan los pinches dientes tienen cerro en el hocico este no le hagan ni madres mira yo creo que es algo vamos eso lo debe saber perfectamente el procurador porque además es material para generarle a ellos muchos conflictos y muchos problemas y más con la procuraduría del estado y la policía estatal o sea siempre ha sido muy difícil esas dos áreas en el estado de México hay mucha corrupción como en todos lados pero ahí como que es de más tradición ¿no? sí ahora aquí la situación es la siguiente obvio pones ese tipo de letreros porque pues coartas la libertad generas la dádiva muchas cosas ¿no? y aunque el procurador diga yo no lo tenía conocimiento yo no sabía yo no esto yo no lo otro no sabe pues digo en el momento que lo estamos exhibiendo pues a lo mejor al menos va a pedir que quiten los letreros lo que pasa es que son la voy a pasar y voy a traer la foto si pinche y todos los videos que tengan de todas esas bolas de culeros rateros hijos de la chingada que los están extorsionando los están robando los están jodiendo mándenlos y aquí los pasamos ayer subiste tú por ahí un video de un operativo ¿no? sí un operativo donde estaban ya lo tenemos por eso ya lo tenemos ahorita al aire ahí ya lo tienes Diego para que lo pudieran hacer un operativo sigan llamando chicos hay una cosa que también es importante aclarar ¿no? porque también nosotros somos o queremos ser antipolicía y anti no también la policía hace su trabajo y también es importante hay muy buenos policías eso es indudable sí ahora es importante que también entendamos una cosa ¿sí? alguien por ahí publicó algún video donde decía es que nos quejamos de la nos quejamos de la actuación de la policía de los robos de motos y todo ¿y qué es lo que hacemos? nosotros contribuimos a eso ¿qué es lo que hacemos? que cuando nosotros vemos un operativo policíaco lo suben al face y ponen oye hay un operativo también la rata lo sabe y entonces estamos impidiendo que ese filtro detenga algunas motos que puedan ser robadas sí entonces yo creo yo creo que se me hizo se me hizo bueno ese video que lo sepa sí y este y en ese video habla de cosas interesantes ¿no? el que respetemos el no el no estar publicando los los retenes y los operativos que creo que es nuestro beneficio que traigamos toda nuestra documentación en orden y todo porque digo te paran traes toda tu documentación en orden ¿cuál es el problema? pero mira déjame decirte más bien el problema es el estado de indefensión en el que nos ponemos porque aún trayendo toda tu documentación vas en tu moto con tu casco con tu protección todo bien tus luces de todos modos te paran si te piden el seguro lo traes lo que sea resulta que ellos te lo van a inventar para sacarte algo el chiste es meterte a la corruptela ese es el problema entonces es importante que toda la audiencia se sepa defender te voy a decir una cosa para no entrarle normalmente cuando entra una persona nueva como policía en lugar de que lleguen a su casa y digan ¿qué crees wey? voy a ser policía y le diga a la familia oye que chido vas a defender a la ciudad lo primero exacto lo primero que te dicen no mames vas a robar bien chico te vas a hinchar te vas a hinchar te vas a hinchar pero vámonos una pausa rápida regresamos para que veamos lo del accidente que hubo en Cuernavaca gravísimo accidente por ahí este vamos a comentar algo te veo pues te ves con esa pinche playera parece churroso embutido mira mi ese es copa B y tiene frío mi compadre mira mi ese además tiene frío ahí está mi ese mira super batman trae sus luces trae las luces chuecas sale y regresamos vamos a una pausa y regresamos rodando por la vida sigue escuchando rodando por la vida un programa de Bikers para Bikers sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de cinco a seis de la tarde y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal El Punto Crítico twitter arroba El Punto Crítico continuamos en Rodando por la Vida un programa de Bikers para Bikers Ya regresamos Rodando por la Vida que pinche desmadre métanse al facebook cuando lo estemos grabando para que se den cuenta de todo el pinche desmadre que traemos todo detrás de cámara todo lo que es detrás de cámara es un verdadero desmadre oigan hubo el accidente muy fuerte este fin de semana vamos a verlo y lo vamos a comentar para que ustedes amigos y los que los que estén ahí quieran dar una opinión o sepan que fue lo que pasó como pasó pues adelante a ver corre corre video mira y ahí están entonces se fue un chingadaso y fueron los dos yo me enteré vamos a verlo no se puede quitar esa leyenda de ahí que le den a aceptar eliminar 11 elementos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10, 11 huevos somos 11 no lo quites ya estoy malo veo una flechita arriba y a la derecha a las 2 de la tarde derecha, derecha bácalo, bácalo a la derecha súbele, súbele, súbele izquierda izquierda ahí, ahí ahí, ahí otra vez otra vez ya ya bueno nada más para que vean que sí somos buenos guías espirituales el ERUM es de muertos no, es servicio médico de la policía del distrito federal de perderse al Issste y a la policía y hubo esos chicos murieron no sé pero fueron varios de un mismo motoclub fueron dos pero es que sabes qué tú estabas comentando porque los estás comentando con los Hell Angels son Hell Angels no, no, no espérame, espérame es que es que aquí hubo una confusión una yo pregunté que si eran los esos chavos que traían los de los Hell Angels bichos payas mugrosos ya sabes, ¿no? que se hacen pasar por los Hell Angels de Estados Unidos pensé pinche vida lo van a ver pero yo no lo hice con intención de una discriminación o sea sino como una ubicación ¿me explicó? a fin de cuentas el logo que traigas o como vengas rodando eres un ser humano claro y ese ser humano tiene una familia tiene hijos así es pero se supone que el taxi dio la vuelta prohibida o se metió mal y cortó el tráfico y eso fue lo que impactó esto pero yo vuelvo vuelvo a decir vuelvo a decir si te vienes picoteando con una moto y vienes a exceso de velocidad tus reflejos en automático para que frenes una moto van a bajar así es ¿estás o no estás de acuerdo? no, no, no precisamente bajar o sea más bien más bien si vas a una velocidad muy alta no te va a dar tiempo de reaccionar exacto una dos este que es lo que creo que va a haber pasado porque a mí no me consta cómo pasó no, no, no claro que a lo mejor venían un poquito exceso de velocidad se les corta la circulación no les dan tiempo de reaccionar no alcanzan a reaccionar y se los lleva y se los lleva ahora siempre muchas veces es importante cuando tú ves que ya no vas a alcanzar a frenar pues buscas un punto de fuga ¿no? es que es eso o sea debe sí debe de tener caiga el chapo la semana que entra para que nos explique eso no, no, no pero si debes tener la sangre fría para que en esa tarde el segundo punto vista para dónde dejarlo mira hubo un accidente de un es que explica mi compañero de fuga porque creo que es el tema tu punto de escape así es por eso es importante siempre te has monitoreado de los espejos ¿por qué? porque si de repente te sale un perro en lo que tú vas a ver a mí me pasó no te consta me lo vas a llevar por eso pero si tú tú vienes monitoreando constantemente tus espejos al menos sabes que no traes alguien de entrada te hace una cosa de entrada esa pendejada de tener los espejos abajo sí, no, no sirve o sea es una estupidez tienes que hacerle así para ver hacerle así es que está mal está mal tú ya sufres un accidente se ve simpático pero está mal no son funcionales sí es que te voy a decir cuál es el rollo de los espejos abajo los espejos abajo se empezaron a usar con los monos con los polgamonos con los changos sí, ¿no? porque entonces si te quedan en una cuestión donde vas a ver así es puedes ir viendo la carretera y estás viendo de reojo pero cuando tú lo traes abajo no hay manobre normal tú de entrada el brazo tienes que agacharte pero aparte tu enfoque tiene que ser completamente distractor hacia la carretera claro entonces vas manejando y si quieres ver abajo de tu muñeca tienes que agacharte y esa fracción es segunda la que pierdes así es ahora podemos ver las imágenes otra vez llegó y le paramos ahí mira esto fue cuando el domingo ayer para leer para leer regresarle un poquito un poquitito nada más poquito menos esto para ver al compañero que está ya ahí fíjate aquí hay una los dos salvaron la vida se llevaron un mega madrazo pero mira bota pantalón chamarra casco creo que traía hasta pechera no si te das cuenta esto le salvó la vida si viene yo protegido y es un equipo muy básico no porque si hubiera traído algunas protecciones tengo yo una tengo yo una duda ahí yo tengo una duda referente a los espejos de la moto que está tirada si están en posición adecuada es una duda perdón a ver si ahí está el madrazo a un costado si le salió de pronto y iba rápido el taxi cuando quiso cruzar no o sea el taxi era así es que no el taxi trae el golpe en el extremo trasero quiere decir que cuando cruzó iba rápido los espejos ahí pero no fue suficiente el espejo está bien vea que parte trae el golpe si son espejos normales todo lado de hecho él fue el que impactó el volante está hecho cagada y el taxi tiene el madrazo o sea seguro seguro que comentaron este cabrón quiso dar la vuelta prohibida y a la hora y a la hora de dar la vuelta prohibida fue donde impactó según según me comentaron pero mira además creo que aquí también tenemos que hacer otra reflexión en la carretera tres marías continuamente hay accidentes de moto y continuamente vemos que no son motociclistas los que están heridos también si ustedes vieron ahí ese taxi se reventaron del impacto los vidrios delanteros traseros todo o sea prácticamente estamos hablando de un misil te gusta baja velocidad a 70-80 kilómetros por hora a 70-80 kilómetros por hora avienta una moto mediana de 180-220 kilos es un verdadero trancazo es un golpazo la trayectoria igual que un balazo regresame tantito la imagen Diego además si se fijan aparentarían que no nada más fue el impacto de la moto sino fue o el copiloto o el piloto el impacto del lado porque trae el golpe de un bulto del lado derecho este es el segundo piloto o es el copiloto copiloto no porque es rosa tal vez sea rosa tal vez sea chique así por los tres rosa es lo que vuelvo a hacerle mención aquí ya tuvimos nosotros fueron dos motos fueron dos motos pero aquí tenemos a dos personas que ya están heridas pero aparentemente el taxi fue el que se metió aquí estaría interesante que la aseguradora y el ajustador nos dijera que procede como procede porque es por la libre y ahí todos los carros se dan por la libre dan vuelta en un o se meten hacia el carril esperando se frenan se frenan prácticamente en el que es de alta para clavarse o dar vuelta ahí está ve el otro costado como se ve arriba de la llanta aparentaría como si fuera un costalazo donde está el hotel de 300 pesos cállate pero ve está roto el vidrio del conductor porque no está bajo está roto y es por la presión del peso exactamente incluso si ves la llanta trasera está también chueco lejos o sea es un golpe muy fuerte pero que bueno que quedaron vivos si digo la realidad es que Dios fue muy grande y los protegió mucho pero hay que ver que fue lo que se dio ahora hay que ver también que ha habido muchos pero muchos accidentes que son provocados tristemente la moto no tiene la culpa la culpa es del cabrón que la maneja a veces no estoy hablando de que en este caso ellos hayan sido responsables eso no pero si hay que reconocer que muchos accidentes son provocados por bola de pendejos que se sienten en fitipandis que se sienten en puta corredores profesionales y que tú tú te accidentaste ahí muy fuerte también casi quedas paralítica y creo que el güey que se que provocó el accidente también se hizo pendejo ¿no? a lo mismo o sea totalmente se desvendó de toda la onda pero ese güey ¿quién era? emito nombres este llegó una camioneta así de frente emito nombres emito no omito omito nombres perdón pero bueno fue una camioneta de frente y este y de repente pum yo nada más cuando desperté ya estaba en el hospital y trataron de buscar los videos y no ya no existían ni los videos de hecho creo que se dio una lana por ahí pero pues ya se deslendaron de todos casi paralítica te quedas ¿no? en un accidente también de ese tamaño también tenemos el accidente del tipo este que va en la moto en la curva que viene picoteándose pega en la vara brinca y cae arriba de otro que viene en sentido contrario eso ya era predestinal oye omitimos nombres ay perdón sí 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 qué bueno que no tenías el micrófono no queremos que diga Gary y ya la digo saludos saludos Gary oye y otra cosa que últimamente he estado notando yo en las carreteras sobre todo en la carretera México-Xochimilco que era una carretera padrísima para ir a rodar y todo está peligrosísima tengan mucho cuidado los que suban por allá hay varias curvas donde graba hay topes en alguna al centro de la de la autopista de la de la carretera en la división de carriles hay partes donde hay este boyas entonces tengan mucho cuidado pero yo creo que ahorita el peligro más grave ahí son los ciclistas digo los ciclistas o sea en plena carretera van platicando de moto a moto ocupando medio carril motociclistas biciclistas biciclistas ciclistas la están usando mucho los ciclistas esa carretera de repente sales de la curva y te encuentras una parvadita de tres cuatro platicando como si estuvieran en la sala de su casa con todo el respeto yo manejo en la México Xochimilco yo no sé de veras como las autoridades están permitiendo que se metan esas bicicletas a una carretera espérame vamos a ir a una pequeña pausa lo que pasa es que quiero que vean este video que trae este shower de varios accidentes me gustaría que los analizáramos porque son 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 un putazo wey pero tú estás viendo falta de técnica sí pero quiero que lo vea la gente ahora no sé es importante la gente que no ha visto la gente que no ha visto por ejemplo la serie de los hijos de la anarquía ojo ojo ¿cómo se llama el protagonista de los hijos de la anarquía? Jax Jax ya se entera que la mamá mató a la esposa y después ella agarró y se va y mata a la mamá y en final es que no ve la foto y se estrella con todo un trailer si alguien vio a ese bebé díganos dónde está el bebé eso no lo digan no vayan a decir eso no digan que Jack se mata al final de la serie vean vean el amo del viento si es la esencia el amo del viento son dos bikers que se agarran de la mano yo si lo veo en lo único en dónde la vemos Netflix Netflix ya todo el tiempo esa película debe estar en una bajada de YouTube sí ahí debe estar películas completas en español latín vamos a una pequeña pausa regresamos para ver este este video y vamos a empezarlo a analizar las faltas de técnica que llevan a los accidentes u huelladas así es que regresamos estamos rodando por la vida sigue escuchando rodando por la vida un programa de bikers para bikers sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal el punto crítico twitter arroba el punto crítico continuamos en rodando por la vida un programa de bikers para bikers estamos aquí hablando de es que si vieran vétanse al facebook para que vean ustedes lo que hay atrás de cámaras estamos hablando de la S de trejo si no es que le digo que cuando yo voy a hacer pipí cuando voy a aguanta si cuando yo voy a hacer pipí yo no voy a hacer pipí yo lo llevo a tomar agua si a huevos y hasta con cadena papá ya quieto se emocionó ya se siempre si cuando las ratas se acudían y se está pegando a los lados y se arranca se tragan a las de cascabel y a las ratas oye vamos a ver los videos de accidentes que hay vamos a ver los videos de accidentes que hay este a ver mira dale dale ahí mira no mira pero a ver si estamos de acuerdo ahí pierde la vista de donde tiene que salir en la curva ahí frenó mal y esa le escopió le escopió la curva el anterior yo vi que le dribló un poquito la llanta adelante la agarró la curva no la agarró firme a este cuate hay que decirle que se vaya a la de Xochimilco a hacerles un servicio a todos a ese que lo espantó el posapié o que mira ahí hay una chispa el posapié la inclinó mucho el posapié fue lo que pasa es que yo he visto que a veces se discan cuando se sobresaltan no se controlan ahí va ahí se le movió la llanta que hizo frenó el pendejo así es por eso tuvo miedo a la curva y frenó claro ahí se acuesta él pero no cuesta pero si viste que el que se acostó fue el y no la moto y no la moto mira este mira se fue se le fue pobre moto pobre moto este cabrón pobre gente mira frenó mal ya viste pobre güey es que no sabe manejar hay que aprender ese es el pedo mira en la curva ahí va son puros en curva por eso hay buena emoción chicos el martes a qué hora a las 5 de la tarde el martes a las 5 en honda adiós pero viste como bajó el pendejo es lo que les digo o sea hay muchos güeyes que compran todas sus chingaderas ahí tuvo miedo y frenó ahí tuvo miedo frenó ya no martes a las 5 en honda clases de manejo no esos son los domingos los domingos los domingos ahí se pueden escribir para que se escriban si mira una motoneta presta la motoneta a charly para que agarre la curva manzano mira ya viste donde bajó el pie si ya viste como bajó el pie o sea que sin zapatos quedó si igual frenó iba despacito y frenó por eso si yo todavía se encabrona pero sabes que a veces tiene que ver mucho la aleación de la llanta trasera porque varios de esos no son como para que se derrapara así la moto no pero es que es freno es que es freno ellos frenan pero es que además si te das cuenta también van a muy baja velocidad si si o sea pierde la adherencia exacto la inclinación que están haciendo con la moto no es la adecuada para la velocidad de la carácter si lo que pasa es que entran inseguros a la curva tienen miedo esa mira esa no tiene ninguna bronca esa curvita no pero es que el problema no es el caballo el problema es el jinete que levantó el pecho pero mira pero espérate pero aquí hay que ver otra cosa que también tengan mucho cuidado fíjense en el entorno es como decir mira ahí está si puede ser también que haya arena de donde lleva el pie ya viste si que haya arena entonces siempre hay que fijarse también en donde estamos rodando claro ese fue ese fue el clásico ahora me ves y ahora me ves no güey pero sabes que yo le veo el problema a este de que así llegan muy vestidos y le invirtieron y la chingada y no falta la vieja pendeja que piensa que son gente que sabe y se van con ellos güey si no le ríes ay que bueno que traes gorra no se lo que te llaman la madre aprende oye pero hablando de mejor espérate mejor pero pero además te voy a decir algo o sea la mayoría de las chicas que yo veo hoy en día río de las manos de pista y todo muchas veces si bien les va les prestan el casco o tienen su propio casco claro pero ellos es que van hasta en chaclas ¿sí? sí esto lo vamos a pasar la semana que entra chavas con su casquito así como el que yo uso y en bikini con unos tacones de este pelo dices no mames el código postal no se puede ocultar y aquí va así la chamba y la chamba en Acapulco en Acapulco la lleva siguiendo el manzano y sobre la costera la lleva desnuda en la moto sin bikini ahí se aplica y nadie sabe para qué entra a bajar mire mire sí mire 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 como la anécdota que hay del amigo este tú no ibas con un en el aniversario que hubo de Carly en Acapulco estábamos en la costera y todos los muchachos pedían aventón y todo venía con nosotros un tipo que era este libanés libanés y andaba y andaba un transvesti entonces todo el mundo andaba subiendo las chavas y este pozo no subía nada y entonces se para así en la esquina y le dice el otro me das la vuelta en la moto y dice sí se sube y llegaba a las esquinas donde estaba todos formados en el semáforo y llegaba y decía ah mira que yo agarré mujer grandota y estaba bien servida lo había haciendo en el baño hasta que ya oye oye párate párate no ustedes quieren hacer broma de mí y quitar grandota yo no paro yo no paro o sea ya hasta después le dijeron pero ya después de muchos besos ya le sí ya estaba ya estaba bien enamorado beso y beso le dijeron oye ve el tamaño de sus pies y como que cuando se ríe aquí se le ve algo creo que es creo que es trasvesti y sí y sí al otro día al otro día estaba estaba en la caseta y vamos debía que se paraba pues de que tomó de más y todo ¿no? y estaba volviendo el estómago y todo ¿no? y le decían es la cruda y decía ah no es asco a grandote había un cuate que le decíamos el piñón que ojalá me esté viendo ¿qué nombres? no bueno es que ese no es nombre salió medio puñalón estaba chupando güey se va con un cabrón al otro día estábamos en Vallarta y güey estaba bien pedo y pues está cabrón güey está cabrón ¿qué güey? ah es que sí está cabrón y pues obviamente según él muy distinto conmigo ya estaba toda la banda alrededor güey ay ya ves la vieja que acá que me llevé del ba la chinga sí güey no picho fajesote le metí mal la chinga y ya cuando iba a entrar que me sale con que era hombre güey tómalá y qué premiado no pues es que ya cabrón ya cabrón dije no pues chinga eso ya le invertí güey que me la chinga que me lo chinga dice en vez de ninfa le resulta mosquetero dice pero no te me vas a alargar a alargar vivo ya te gasté mucho dice pero toma pues está cabrón güey por qué güey si es que ya cuando terminé ya me iba y me dice ahora vas tú güey sí y no puedo decirles que era el piñón porque se cabrón a la mujer a partir de ahí le pusieron el piñón gacho pero por eso sí cerró el círculo o no el término de que me estás piñando el término el término el término y el clásico ese de me duele pues le voy a contar una anécdota rápido nosotros llegamos una vez de un cumpleaños al barba roja acapulco en la madrugada y un cuate compañero de motoclub estaba bailando con la vieja bastante guapa muy bien superante se acerca de una mesera saludos a las plantas ahorita vamos a las plantitas y me dice una mesera oye esto amigo digo si dile que es puto entonces voy con mi cuate estaba también y me dice ya ni modo y le sigue ay cabrón ay wey pues ya no le dije nada pues que le hago contra eso ya que chingada es como dice como dice el bar es como wey dice y ahora en vez de ninfa me resultas mosquetero pero no te me vas a largar vivo ya te gasté mucho dinero hicieron lo mismo para decir nombra algunos ex nueva era con alguien conocido uuuuuh 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 no vaya a quedar la duda de mi integridad si uuuuuh 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 y tu enseñándole tu ese a manzanito uuuuh ahorita mi compadre se va caminando con toda la a ver compadre aclárese el punto no te vayan a dar un marchazo ex nueva eras ex nueva eras no nueva eras ex ex saludos martita garcia hermosa martita todo el saludo del mundo rafael motorzai salido mi querido manzana y trejo gracias a todos por el programa carlos gonzález venga saludos carnales a todo el programa y a mi gurú carlos trejo ay papá ariel altamir saluda toda la banda lalo chopper lalo chopper saludos cochi santana también y buen manzana y carlos trejo saben que todos van creciendo chingón enhorabuena gracias carnal nayet guerrero saludos bandota también tenemos un saludo para acá para christy castillo de cancún christy hola christy la christy te estamos esperando sobre todo charly si la neta la neta si si que mas roger ruiz dávila saludos al foro y el logotivo de presidentes quedo mo chingón atentamente motociclistas suyos del sur roger rafael motor size saludos más saludos a los chicos malos de nuestro motoclub o sea con los club tobis son los chicos más malos del ambiente biker si si están malos de la prosa están malos de riñón malos de todo de espada por allá los chicos malos por acá andan también los chavos rucos ah martín garcía saludos a mi querido martinillo mi hermano vikingo hola vikingo jose juan palacio saludos jennifer lópez saludos a carlos trejo te amo mi hermano mi canal un saludote a mi sac a mi querido hermano irrajot también roberto cañedo muchos saludos a la vaquera saludos a tu esposa mi esposa no es vikingo que portazo quien mas quien mas a ver que tal manden besos saludos estamos por aquí como pende hay un anuncio por ahí el anuncio de guadalajara que te comenté a ver comenta lo que te llego el comentario de un muy buen amigo fuente completamente confiable nos comenta que allá en ocotlán jalisco ya llegaron los mongoles que están cobrando derecho de piso pide que toda la banda biker como todos seamos un vínculo masivo para reunirnos para hacer fuerza y no dejar que este tipo de motoclubes extranjeros vengan aquí a hacer sus jaladas con todos nosotros hay que estar fuertes hay que estar preparados hermanos sobre todo de ese lado están entrando y adelante lo que se necesita aquí estamos para aguantar pero te voy a decir una cosa quien sabe que tanto sea confiable eso porque mira para empezar los mongoles ahí en california la mayoría son latinos no y no o sea no no y que hasta donde yo sé ellos allá no operan así tampoco claro no no y bueno déjame decirte o sea yo aquí lo que lo que si me podría llamar la atención es que quizás algún cartel cartelito un vivo si pudiera estuviera ahorita utilizando la cuestión de las motocicletas los colores para hacer una cosa así eso se me hace más pero si de veras o sea reiteramos y digo que bueno que se sale esa llamada no nos dejemos llevar por esas influencias estúpidas de motoclubs americanos que que matan que se sienten acá y que son programas de televisión por favor tengamos un poquito de madurez como siempre he dicho la mejor arma es es bien fácil tómenles la foto denúncienlos y ya con una denuncie con la foto donde los veamos a petición de unos ya los podemos detener ya se pueden procesar los podemos clavar con uno o dos tres años en el reclusorio se les va a bajar si pero te voy a decir algo lo que pasa yo no o sea no no considero que sea tan fácil ni tan sencillo hacerlo así si pero lo que si es lo que si es importante si es que que sepamos que es lo que queremos del motociclismo no o sea porque si nos queremos dedicar a delinquir a a hacer este forajidos de prófugos de la ley y todo pues si digo y no necesariamente tienen que andar en moto o sea agarren la onda déjenos en paz en nuestro sector donde siempre ha habido hermandad y ha habido gente que parece mentira pero es real hay motociclistas que son eminencias médicas notarios o sea gente positiva para nuestro país y cosas de ese tipo si no nos vienen a partir la madre y nosotros los marginados no y es que tengo ese programa de los hijos de la anarquía donde Tara mata Gema con un desarmador en la cabeza y la deja tirada en el departamento quiero verla para hacer baile voy a traer a la maria que platique todas esas señas ya se la sabe complicar él la ha visto tiene todos los capítulos yo creo que es bien importante también que nuestros carnales de allá motociclistas unidos de Jalisco motociclistas unidos de Jalisco sepan que pues es su territorio no están solos y aquí estamos todos para apoyar somos una hermandad sobre todo que todos los presidentes que nos están escuchando que quieran unirse al grupo de presidentes unidos MC por México se va a regir por tres códigos y una vez lo digo son tres códigos uno es no traición ese es el código más fuerte que obviamente no traición de alta dos que no les falten huevos o sea quiere decir persona o alguien que toque a un presidente están todos los presidentes unidos más su gente entonces a unidad fuerza y tres que sería cero chismes cero conflictos esa es la idea de tener a todos las pinchas plantas por favor sí oye nos mandamos saludos mis plantitas mis macetitas a todas preciosas las vean el siguiente evento preciosas al fin mi chica anda de vacaciones una semana si eso iban a meter iban a meter el que no recibieramos plantas en los presidentes unidos pero lo derogé pobreza es también ecológico sí sí necesitamos es el geologista necesitamos ayudarlas oye es un pedo echarlas a perder a regenerarlas oye piensa en esto porque andas en este ambiente mira cuídate ya tienes más de 40 años piénsalo no no ahí hasta las plantitas no las quitan tanto trabajo esta comerciera se echa ¿esa qué? de entrada mi roja en 2003 ¿me puede echar la hora en el ciber? a mi canal ciber un saludito también cibercito señores nos despedimos orando por la vida queda un minutito quiero agradecer a los navajos de Tulancingo de Tecolutla todo el apoyo que me brindaron para pues todo lo que pasó sacarla del tambo pues ¿qué pasó? para todo lo que pasó ¿qué hicieron? colombiana gracias por impedir que me llevara la patrulla ah cabrón oye habla hablando de gente seria hay que invitarla también al programa gracias a todos si al ratito te marco yo te pude marcar amiga pero te marco un ratito para platicarte aquí que quieren traerte al programa gracias a todos a Zavala a Sabio todos por el apoyo gracias por la peda que me pusieron ayer por la comida que estuvo deliciosa por traerme mi moto sana y salva porque se quedó en Tecolutla y me la trajeron hasta Tulancingo me fui por ella ayer me la arreglaron no me cobraron nada esa gente vale me la trajeron desde allá hasta Tulancingo gratis este no 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 otro rollo con esa hermandad de verdad es algo padrísimo muchísimas muchísimas gracias a todos a las esposas a los esposos a los hijos a todos los que estuvieron a los primos a los hermanos es que estaban conmigo ellos ahí al primo hermano de la que no fue va a estar el video ahorita en el último bloque del que grabamos ahí vale muchas gracias saludos a Gustavo Sonri presidente general de Navajos pues mis hermanos un capítulo más aquí de Rodando con la Vida por todos ustedes gracias por allá una felicitación a mi querida hermana Martita García de Contracara acaba de cumplir años felicidades hermanita no pude estar contigo pues sabes que se te quiere y aquí estamos listos para el siguiente programa buenas nada igualmente este tengan una bonita semana todos rueden con precaución una excelente semana para todos besitos ¿ya fue todo? si pues ya soy bien amable meidolín hermosa te amo hermosa pues les mando un abrazo a todos cuídense donde quiera que nos veamos un saludo recuerden que el ambiente biker es algo tan maravilloso y hay que cuidarlo no se dejen y estaremos al pendiente oye no le vas a mandar un beso a este no a Elber González el señor este del que que nos estuvo apoyando aquella vez ¿no te acuerdas? un saludo a toda la banda biker fíjense ok 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 hola hola aquí con los navajos de Tulancingo aquí mira el navajo menor el navajito navajo mediano aquí con la saquera saludos para el punto crítico punto com saludos 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 para el punto crítico saludos para el punto crítico saludos 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 derrodando por la vida derrodando por la vida derrodando por la vida Bueno, este güey se pedorreó, pero bueno. Aquí estamos en Tulancingo con unos valedores aquí de navajos. Que la moto de la pendeja de la vaquera se quedó en Tulancingo. Y aquí unos carnales chingonamente. Ella es la vaquera. Dicen, yo ya hoy no me acuerdo. Y la caballa. Yo creo que sí, ¿eh? El pinche Tito dice que sí. Aquí el Tito se rifó con la arreglada de la moto. Hay nomás poquito. Chingón, aquí lo que necesiten en Tulsa. Aquí está el Tito de navajos. Aquí estamos. Puro chido, ¿eh? Gracias por todo el pinche pollo. Gracias por la comida, gracias por la peda, por el pulque. ¿Cómo te lo estás pasando? Puta, no me acuerdo. Qué chido. Ya cuando la vaquera no se acuerda de qué está pasando es que está cabrón el pedo. Ahí está la pinche falla. Nos vemos por acá la próxima semana. Gracias y seguimos. No hay en... Jamás, ¿a quién andaremos? Esto fue Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal el punto crítico. Twitter arroba el punto crítico.